Tras no presentarse en la Fiscalía Federal, en el marco de la investigación que se lleva adelante por sus declaraciones que vinculan al gobierno con el narcotráfico, el actual legislador nacional radical, Eduardo Brizuela del Moral, fue blanco de numerosas críticas por parte de funcionarios oficialistas quienes lo catalogaron como un pastorcito mentiroso al cual ya nadie le cree. Las declaraciones que hizo Brizuela del Moral son gravísimas, la verdad que es imposible pensar en la construcción de una sociedad que pueda desarrollarse, que pueda convivir armónicamente, si es que fuese cierto que Catamarca estuviese tomada por bandas de narcotraficantes o por personas que se dediquen al lavado de dinero. Pero viniendo estas afirmaciones de parte de una figura tan importante como un diputado nacional, nosotros creemos que nada hubiese bastado para que él justifique no haber asistido a la justicia. Por el contrario, nosotros pensamos que hay una aviesa intencionalidad de evitar que la justicia profundice las investigaciones del tema, él se ampara de una manera privilegiada en sus fueros parlamentarios y como así también en una laguna mental que indica que no se recuerda quién es el vecino que le contó, como si se trataran de cosas superficiales o que puedan pasar inadvertidas para la gente. Una persona tan importante como él, que tiene una enorme responsabilidad en términos políticos, no debería nunca haber utilizado una mentira con el objeto de sacar algún beneficio o alguna ventaja política. Brizuela del Moral debería haberse presentado como un ciudadano común, como un ciudadano preocupado y brindarle a la justicia todos los elementos a los fines de que comencemos los catamarqueños a conocer en qué tipo de provincia vivimos. Lo único que queremos es que cuando la justicia convoque a Brizuela del Moral o a cualquier ciudadano de la provincia que diga haber tenido o tomado conocimientos de que se están sucediendo hechos delictivos de la gravedad de las que acusa el diputado nacional, se presenten a la justicia y brinden a la justicia todos los elementos a los fines de que se profundicen las investigaciones. Si nosotros nos habituamos a darle crédito a este tipo de declaraciones que con toda liviandad llevan consigo una mentira de semejante magnitud, ni siquiera el pastorcito mentiroso va a poder quedar a salvo si es que estuviéramos viviendo en una sociedad en donde el narcotráfico esté asentado y en donde el lavado de dinero sea una práctica habitual.